Para la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones de la Secretaría de Salud en Sinaloa, la legalización de la marihuana es un tema que no preocupa a la institución porque aseguran se ha hecho un buen trabajo de promoción sobre las consecuencias de las adicciones. Hugo César Valdés Santillán, Comisionado Estatal para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones, aseguró que la legalización de la marihuana para uso lúdico no tiene por qué entorpecer el trabajo de prevención que se ha estado realizando en el Estado. Ya que se han hecho campañas importantes para dar a conocer los efectos secundarios que esta sustancia podría tener. La marihuana tiene una baja probabilidad de generar dependencia, es considerada como una droga blanda y no está asociada a que sea como una puerta de entrada a otras drogas. Y también tampoco está asociada a determinantes como que sean determinantes en comisiones de delitos, a diferencia de otras drogas como la cocaína, como la metangetamina. Entonces consideramos que el trabajo preventivo nos va a ayudar mucho a que no se mantengan o que se mantengan los índices de consumo de la marihuana y que la dependencia tampoco se dispare. En ese sentido, el titular del CEPCA aseguró que ya hay personal capacitado que se encargará de intensificar las campañas de prevención, brindando información a los jóvenes para que de legalizarse la marihuana tomen una decisión responsable sobre su uso.